El comité organizador de la Expo Transporte de Venezuela 2023, el señor Eglis Herrera Balsa, también viceministro de Transporte Acuático. Viceministro, hace algunos minutos le consultaba cuántos participantes están confirmados hasta ahora y también explicarle a la audiencia que el público en general también puede participar en la Expo. Muchas gracias, Francis. Sí, hay más de 600 empresas ya inscritas en cuanto a los servicios de comida, seguridad, mantenimiento, pero aparte, hasta ayer, en la parte de expositores ya tenemos casi 300 expositores. Estamos hablando tanto patrocinadores como expositores, también emprendedores. Quiere decir que también hemos creado un bazar para nuestro pueblo, sumamente económico, para que el pueblo también pueda participar en ese bazar. Simplemente tienen que ir a la página expotransporte.com, inscribirse y contactarnos por allí. Y aquí es un... La Expo es una vitrina de integración del privado, pero también del público, pero también del pueblo emprendedor. ¿Cuál es la idea? Que allí interactúen las empresas con el Estado, con el gobierno, pero también con ellos mismos. De esta manera que sirva como de complementariedad en cuanto a su tecnología, en los procesamientos de materia prima. Es una oportunidad de negocio. Ya tenemos 49 empresas que ya están acercándose con nuestros 29 entes que conforman el Ministerio del Poder Popular para el Transporte. Por ejemplo, en el sistema acuático ya tenemos previsto firmar una línea naviera con Rusia. Tenemos previsto firmar una línea naviera con ASL, una empresa que va a viajar desde La Guaira hasta Cartagena, hasta Parnamá. Y así cada viceministro, el sector terrestre, el sector aéreo, tienen lo mismo. En mi caso, el sector acuático. Ya nosotros tenemos hoy 17 empresas que ya se están sentando con los presidentes de Bolivariana de Puerto, con los presidentes de DIANCA, los disque y artilleros nacionales, con el presidente del Instituto Nacional de Canalización, y con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos. También con CONFERRI, yo soy el mismo presidente de CONFERRI, y también con nuestra naviera venezolana de navegación. Este es en el caso del sector acuático. Ok. Usted me hablaba fuera del aire del plan de hidrovías, que me pareció interesante lo que me explicaba. Quisiera también profundizar en ese tema. Bueno, aprovecho para informarle a nuestro querido pueblo que el Ministerio de Transporte, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, ha venido impulsando con mucha fuerza el plan nacional de hidrovías. Hoy tenemos hidrovías desde La Guaira a Los Roques, tenemos desde Coche a Margarita, de Carúpano a Margarita, de Guiria a Trinidad, pero también a Puerto Hierro. Tenemos de Cabima a Maracaibo, tenemos también en Apure, vamos a abrir la de Varina. Estamos tratando de que nuestro pueblo tenga la cultura de usar el transporte acuático. Son embarcaciones que estamos construyendo en Venezuela con mano de obra venezolana. Nuestro astillero que está en Cumaná son embarcaciones con aire acondicionado, dos baños, pues lleva 90 personas y se viaja muy cómodo. El sistema de transporte en cualquier país es muy importante. Venezuela no escapa de eso, por supuesto, ya que para todo se necesita transporte. ¿Cómo se está trabajando en este momento? Le consulto. Sé que no es su fuerte, puntual, el tema del transporte terrestre, por ejemplo, el de ferroviarios, más bien el acuático, pero ¿cómo se está trabajando para avanzar en las dificultades, viceministro? Entendiendo, por supuesto, lo que mucho se refleja por allí, en los medios de comunicación del combustible, por ejemplo. Bueno, como usted, el pueblo se ha dado cuenta, con el levantamiento de algunas sanciones se ha podido mejorar el embarque de combustible, pero aquí lo más importante es la unión, la integración. Porque nosotros creamos, o el señor ministro general de división, Ramón Velázquez Araguayán, ministro del Poder Popular del Transporte, hace esta expo desde el año pasado para que sirva de integración, que nos permite que entre nosotros podamos avanzar, impulsar el desarrollo tecnológico. Ahora bien, el transporte es transversal a todo el encadenamiento productivo. Es por eso que aquí están participando las gobernaciones, hay ya varias gobernaciones que van a presentar su stand, su posición, de las potencialidades que hay en cada región, a través, por supuesto, de la movilidad, del transporte de carga, de pasajeros. Así que esto es una vitrina de encuentro económico, pero también cultural, social, sobre todo en esta fecha decembrina. ¿Cómo se están integrando las gobernaciones ahora que aborda ese punto de los distintos estados del país? Esto ha sido un proceso, el proceso de la organización. Nosotros nos hemos reunido con las diferentes gobernaciones. También tenemos los enlaces, los directores regionales del Ministerio de Transporte. Nos reunimos con el cuerpo diplomático a través de la Cancillería. Le hicimos invitaciones a varios países hermanos que van a participar. Realmente invitamos a todo el pueblo, a todos los empresarios a integrarse. Nos hemos reunido con Fede Cámara. Aquí hemos integrado a todos los empresarios privados. Es una sola Venezuela donde creo tenemos la capacidad, la potencialidad, los recursos, la materia prima. Y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, que es transversal a todo el encadenamiento productivo, se pone a la orden para impulsar el desarrollo integral de nuestro país. La seguridad en materia de transporte, ¿cómo se está gestionando en este momento, Viceministro? Bueno, en seguridad igualito. Hemos creado nueve coordinaciones. Hay una coordinación de seguridad. El metro va a estar abierto hasta las 24 horas. Nos hemos reunido con el Comando de Zona, con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Seguridad. Hemos contratado también una empresa privada para mayor seguridad, ya que asisten muchas. Esperamos más de 300 mil personas visitando esta segunda edición. Vamos a tener patrullados con nuestros cuerpos policiales, vamos a tener los bomberos, vamos a tener primeros auxilios. Nos hemos preparado para recibir esa cantidad de población que el año pasado nos visitaron. Los globos aerostáticos también van a estar presentes en la Expo Transporte. Y es una de las atracciones que a la gente le llama la atención. Sí, allí ya tenemos contratados los globos aerostáticos. Tenemos también carros clásicos, carreras. Hay más de 20 atracciones para los niños, para los adultos. Hay simuladores para el sector aéreo, simuladores del sector acuático. Hay exhibiciones acuáticas, exhibiciones aéreas. En verdad, hay una variedad de actividades, aparte de los conciertos con artistas de talento nacionales, que vale la pena que el pueblo agarre viernes, sábado y domingo. Y es totalmente gratis. Le iba a consultar eso justamente. Por orden del señor ministro y por instrucciones de nuestro gobierno, este es un regalo para nuestro pueblo. No se está cobrando entradas. Puede ir a visitar, a observar y a disfrutar todas las actividades de atracciones totalmente gratis. Por supuesto. Y brevemente, ministro, el tema de los ferries, ¿cómo está actualmente? Me comentaba hace algunos minutos fuera del aire eso. Quisiera que lo compartiera con la audiencia hasta ahora. Bueno, en cuanto al sector acuático, hemos dado un gran impulso, lo que es el plan de hidrovía. Como ustedes saben, también estamos saliendo desde La Guaira, donde usted puede viajar con su vehículo y llegar a Margarita. Desde La Guaira usted se embarca con su carro, su camioneta. Su camión y su carga o su familia, porque va a disfrutar de nuestro estado no es Esparta. Y llega a Guamache. Pero también los ferries están zarpando desde Puerto La Cruz. Así que lo que es el transporte acuático en la parte turística, hemos avanzado. Y también nos estamos yendo para la parte fluvial que es nuestros ríos. Gracias, Viceministro de Transporte Acuático, Eglis Herrera Balsa, además Presidente del Comité Organizador de la Expo Transporte Venezuela 2023. Y Presidente de Conferri por habernos acompañado esta mañana. La invitación final para la audiencia a la Expo Transporte. Muchas gracias, Francis. Gracias por la invitación. Del 8 al 10. Del 8 al 10. Sí, tenemos del 8 al 10. Aprovecho y reitero la invitación a todo el pueblo venezolano, a todos los empresarios privados, también por supuesto a las empresas públicas. Y a los emprendedores. Y a los emprendedores, a nuestro pueblo. Tenemos... Gracias.